¿Cómo están todos? Gloria a Dios, yo veo un pueblo muy contento hoy, creo que comimos bastante de pavo, pernil y estamos con mucha energía hoy, ¿no? Gloria a Dios Celebramos, ¿no? Thanksgiving hace unos días, ya hace tres días, ¿no? Dos días, hoy es el tercer día después de Thanksgiving, jueves, viernes, sábado, bueno el segundo día Y, ¿qué más que hablar de gratitud? Es algo que aprendí, tal vez no cuando niño, pero lo aprendí hace más o menos alrededor de diez años Cuando pasé con mi esposa una tormenta bien grande y estaba yo desbaratado, acabado, era un leproso, me veía como un leproso, mi hogar estaba acabado Mi esposa estaba metida en la depresión y cuando llegué a restaurarme, lo primero que aprendí fue la gratitud Lo segundo que aprendí fue a pedir perdón Y la gratitud abre muchas puertas, eso fue lo primero que yo aprendí Las personas que estaban conmigo me decían, sé grato, porque cuando perdemos la gratitud, perdemos todo Cuando somos gratos, el Señor abre las puertas Me acordaba lo que decía la pastora ahora, que tenemos cielos abiertos, porque yo veo un pueblo que es grato Un pueblo que da gracias a Dios por lo que estamos pasando, así sean tormentas, damos gracias La palabra que tenemos hoy, la palabra base, hoy no tenemos el, tenemos problema con el video, viene, entonces vamos a leerlo Lo tienen en el boletín, ¿no? Entonces la palabra, dice en 1 Tessalonicenses 5.18 Den gracias a Dios en toda situación, hay una versión que dice en toda circunstancia Porque es voluntad para ustedes en Cristo Jesús, dice porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús Dice otra versión, o sea que tenemos que dar gracias en todo, ¿no? ¿Bueno o malo? Tenemos que, y vamos a ver por qué, porque eso hay un secreto Y vamos a ver ese secreto hoy, pero antes de eso, ¿quién tiene boletín? ¿Todos tienen boletín? Quiero ver los que no tienen boletín, levanten la mano Y la hermana les puede alcanzar un boletín, porque hoy vamos a hacer un ejercicio Con el boletín, quiero que empiecen a escribir, les voy a dar 10 segundos Para que escriban 3 cosas, por las cuales ustedes le puedan dar gracias a Dios este año Anoten esas 3 cosas, 3 cosas, por las cuales le pueden dar gracias a Dios De las cuales han pasado en este año, entonces van a necesitar su boletín 10 segundos Les quedan 5 3 cosas por las que deben ser gratos este año, o dar gracias ¿Ya las tienen? Ok, no las vayan a borrar, téngalas a un lado, pero dígale al vecino Tengo 3 cosas por que dar gracias Gloria a Dios ¿Qué es lo que celebramos en Thanksgiving? Thanksgiving o el día de acción de gracias Nomás es un recordatorio De darle gracias a Dios Por lo bueno que ha sido con nosotros Es una vez al año, aunque debería ser que Todo el tiempo, ¿no? Exactamente, y eso es lo que vamos a aprender hoy El día de acción de gracias Comenzó en 1621 Cuando unos Peregrinos Son unas personas que vinieron en un barco llamado el Mayflower Que llegó en la parte de arriba de Maryland Atracó y empezaron a ellos a hacer una pequeña finca Vivieron ahí y empezaron a hacer como su propio pueblito Y empezaron a sembrar y tuvieron su primer cosecha Y celebraron eso ¿Pero qué pasó en ese invierno? Ese invierno fue bien malo Y después de que tenían una buena cosecha Tuvieron granos Pero no tenían Carne, no tenían nada más Y estaban en una lucha con los indios Porque los indios Llegaron a una tierra extraña A apoderarse de un terreno que los indios vivían Entonces estos indios tuvieron una guerra con ellos Pero ya al último quedaban 90 indios Dice la historia Y 53 peregrinos Y ese invierno fue tan malo, tan malo O sea, Dios actuó de unas maneras increíbles Porque fue tan malo, tan malo Que hicieron las paces Y dijeron, bueno, estamos los dos muriendo de hambre Porque no nos juntamos Y ellos tienen granos Afuera habían pavos Pavos silvestres Y los capturaron Y celebraron el primer Thanksgiving ellos juntos Entonces tenemos que aprender algo de eso Entonces esa es la historia Y luego más adelante uno de los presidentes Un gobernador, William Bradford Lo programa como el día oficial de Acción de Gracias Que es el cuarto jueves Del mes de noviembre ¿Por qué tenemos que dar gracias? La gratitud es un estilo de vida Que trae el mover sobrenatural de Dios Y nos da un renuevo Ese es el tema de este año, ¿no? Entonces dar gracias nos da un renuevo Debemos ser gratos por las cosas que recibimos Porque la ingratitud abre espacio para el destructor ¿Qué hace la ingratitud? Murmuramos, nos quejamos En vez de alabanza que tenemos Queja avanza Sufrimos Todo nos sale mal No sé si ustedes conocen personas así Ustedes las ven y como que siempre están así como amargados No tienen gratitud por nada Pero la gratitud hace que seamos doblemente bendecidos Ahí es donde está el secreto Y vamos a ver cómo funciona Debemos ser gratos por las cosas buenas que recibimos Lucas, Lucas 17, 11, 19 Hay una historia que muchos la hemos escuchado Que es acerca de unos leprosos, ¿no? Entonces dice Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos Los cuales se quedaron a cierta distancia de él Y levantaron la voz diciendo Jesús, maestro Ten compasión de nosotros En ese tiempo ten compasiones Haz algo por nosotros Danos algo Cuando él les vio le dijo Vayan y preséntense ante los sacerdotes Y sucedió que mientras ellos iban al camino Quedaron limpios Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús Y le dio gracias Uno de ellos Este hombre era samaritano Jesús dijo ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios Sino este extranjero? Y al samaritano le dijo Levántate y vete Tu fe te ha salvado Porque somos doblemente bendecidos Cuando nosotros damos gracias Este hombre recibió sanidad Y fue salvo Siempre que nosotros somos gratos Tenemos doble bendición Abrimos la puerta a la doble bendición Y hay otro ejemplo Que está en Mateo 20, 29 al 34 Y dice Y dos ciegos que estaban sentados Junto al camino Cuando oyeron que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia de nosotros Y la gente le reprendía Para que se callase Como que él se iba caminando Jesús ten compasión de mí Y la gente le decía No cállese Cállese que el maestro está ocupado Y mira lo que decía él Y deteniéndose Jesús Los llamó y les dijo ¿Qué querés que os haga? Ellos le dijeron Señor Que sean abiertos Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Le recibieron la vista Y le siguieron Me encanta Está buena la versión de Mateo Pero Cuando lo estaba leyendo Dije bueno Creo que falta algo más Es como cuando ustedes Han ido a una película Al cine Y como que termina la película Y Y ahí quedó O sea ya Se acabó Entonces Fui a investigar a Marcos Y Marcos tiene lo mismo Empecé a leer Y llegó igual Los tocó Recibieron la vista Y le siguieron Y ahí quedó Pero yo quiero saber ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Estos hombres tuvieron que agradecer Tuvieron que hacer algo diferente ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Entonces Aquí sabemos Cómo son las esposas ¿No? Hombres ¿Saben cómo son las esposas? Nosotros los hombres Damos dos, tres palabras Las mujeres quieren detalle ¿No? Por ejemplo Nace un bebé Quieren saber cuánto pesa Cuánto mide Fue niño Fue niña Uno le dice a la esposa No, nació mi compañero Tuvo un bebé Sí, pero ¿qué fue? Niño, niña Fue cesárea Fue ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto midió? Fue un bebé Nosotros los hombres Somos así ¿No? Las mujeres Les gusta más el detalle ¿No? Entonces Yo dije Bueno Yo quiero que las mujeres También entendan un poquito Entonces me fui a Lucas Y Lucas Tiene un poquito más de descripción Y dice Y luego vio En Lucas 18, 43 Y dice Luego vio Y le seguía glorificando a Dios Y mira lo que hacía la gente Que estaba alrededor Y todo el pueblo Cuando vio aquello Dio alabanza A Dios O sea que una celebración Una celebración ¿Les gustaron los detalles mujeres? Ah bueno Gloria a Dios Lucas habla Lo que hizo el ciego Y la gente alrededor Glorificaron a Dios Dieron gracias Agradecieron Pero lo mejor que dice Es que lo aumentaron La palabra en el griego Dice que aumentaron A Jesús Aumentar quiere decir Exaltar Lo exaltaron Y eso es lo que tenemos que hacer Cada vez que vemos la mano de Dios Exaltarlo Levantar las manos Dar gracias Yo quiero Que ustedes piensen Por un momento Ha pasado este año Yo sé que se escribieron Tres cosas Pero yo sé que Dios Ha hecho más de tres cosas En su vida Este año ¿Qué Dios ha hecho más? Y muchas veces Nosotros nos preocupamos Por la comida Por lo que vamos a hacer Ese día Pero no nos preocupamos Por lo que Dios ha hecho Y si lo volvemos Un hábito Dando gracias Todos los días ¿Qué hacemos? Multiplicamos las bendiciones Día a día Cuando hacemos nuestro Devocional ¿Qué es lo primero que hacemos? Damos gracias ¿No? Ahí estamos empezando A aumentar Nuestra bendición Queremos aprendernos Queremos aprender El maestro ¿Qué son los discípulos? Nosotros somos los que Escuchamos lo que dice Jesús Y hacemos Lo que dice que hagamos Entonces Jesús En tres momentos De la Biblia Dio gracias Y vamos a ver Cuáles fueron esos momentos Algunas versiones Dice gracias Y en los que les gusta La numerología Gracias son Es una palabrita De siete letras Algunas versiones Dicen gracias Y otras dicen Dios bendijo Entonces tengamos cuidado Cuando leemos Expresar gratitud Es manifestar con palabras Con la mirada Con gestos Lo que queremos dar A entender Pero a algunos Nos cuesta Dar gracias Yo creo que a algunos A mí me costaba Dar gracias Porque no sabía Pero aprendí Muchas veces nosotros Cuando llegamos a casa La esposa La esposa nos sirve La comida ¿Qué hacemos? Te preguntan ¿Cómo está la comida? Y uno hace ¿Qué? El gesto ¿No? Uno hace O a veces como que uno No Eso no es dar gracias ¿No? Pero con nuestros gestos Decimos las cosas Entonces cuando damos gracias Tenemos que Por lo menos con los gestos Dar gracias a Dios El esposo Darle gracias Por la comida La esposa Gracias por la provisión Pero no lo hacemos ¿Lo hacemos? No muy seguido ¿No? Hay Hay una historia Que me llamó la atención Mientras preparaba esta predica Y habla de Del pueblo de Israel Cuando muere Gedeón Porque no solamente Le damos gracias A Dios Tenemos que ser agradecidos Dice que en todo Y con todos Hay gente que no sabe Bendecido durante la vida Y nosotros Nos hemos dado gracias Aquí habla del pueblo de Israel En En jueces 8.33 Creo que no está En En el En el papel Y dice Pero Aconteció que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Yendo tras los baales Y escogieron a Dios Baal Berit Y se acord Y no se acordaron Los hijos de Israel De Jehová De Jehová Dios Que los había librado De todos sus enemigos Enrededor Y se mostraron Agradecidos Con la casa De Jehová El cual es Gedeón Conforme a todo El bien Que él había hecho A Israel Gedeón Con sus 300 Salvó al pueblo Gedeón Guardó la comida Protegió la comida Del pueblo Y cuando él murió Se olvidaron De todo Muchas veces Nosotros tenemos Que dar gracias A personas Que nos han ayudado A personas Tal vez Que nos han dado La mano Dios usa instrumentos Usa vasijas De barro Para bendecirnos No sé Puede ser un jefe Un jefe Que me dio La promoción Un hermano Que me ayudó En momentos difíciles Alguien que me levantó Cuando lo necesitaba O la persona Que me dio la mano Cuando llegué A este país ¿Cuál es tu Gedeón? ¿Cuál es tu Gedeón En este momento En tu vida? Piénselo Entonces vamos a hablar Porque Jesús Agradeció tres veces La primera Dio gracias Por nuestras necesidades Básicas ¿Cómo así? Vamos a Mateo 15 36-38 La palabra dice Y tomando los siete panes Y los peces Dio gracias Lo partió A sus discípulos Y los discípulos A la multitud Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron Todo lo que sobró De los pedazos Siete canastas llenas Y eran que habían Eran los que habían comido Cuatro mil hombres Sin contar mujeres Y niños Entonces dice Tomando los panes Dio gracias Subrayen esa parte Jesús dio gracias Subrayenlo Mujeres Una pregunta Ustedes que cocinan ¿Cuánto comemos los hombres? Mucho ¿Cierto? Entonces imagínense Aquí Dice Aquí Y era Dice Y comieron Eran cuatro mil hombres Sin contar mujeres Y niños Imagínense Cuánta comida había Y Jesús Jesús dio gracias Y se multiplicó Nos muestra Que debemos dar gracias Por las necesidades básicas En este caso Nuestro alimento Pero también El techo Y el abrigo David En el salmo Treinta y siete Él dice Joven fui Y he envejecido Pero no he visto Justo desamparado Ni simiente Que mendigue pan Todos somos justos aquí Dije Todos somos justos aquí Y entonces No vamos a Mendigar nada Porque Dios Va a ser nuestro sustento Él nos da el alimento Él nos da el techo Y Él nos da El abrigo Yo creo que Si alguno de nosotros Nos hemos acostado Tal vez sin comer Es porque no hemos querido O si hemos comido poco Es porque no hemos querido Tampoco Pero Dios siempre Nos ha dado provisión Jesús da gracias Por los alimentos ¿Y qué pasó? Se multiplicaron Dios no suma Dios multiplica Jamás Dios dejará Que nuestras necesidades básicas No sean suplidas Por salud Trabajo Descanso El amor De nuestra familia Y por eso Podemos alabar Con libertad Él agradece a Dios Por lo que había acabado De recibir Debemos dar gracias Por lo que Dios Ya nos ha dado Aunque parezca Tal vez insuficiente A veces El Señor nos regaló Algo que Que queríamos grande Y nos lo dio Más pequeño Tal vez no era Lo que necesitábamos En ese momento Pero debemos dar gracias La segunda vez Que Jesús agradece Es Dios gracias Porque Dios siempre Nos oye En Juan 11 41 42 Entonces quitaron La piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Subrayen Gracias Yo sabía que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú Me has enviado Jesús oye Nuestras oraciones Una parte Que aprendí En ese tiempo Que aprendí A dar gracias Fue que Dios Si me escuchaba Tal vez Mi papá Estaba ausente Por trabajar mucho Y él no me escuchaba Y yo pensaba Que Dios Tampoco me escuchaba Para que oro Si él no está ahí Oro Yo sé que él No me va a contestar Porque no Va a estar ahí Pero hoy en día Yo sé Yo sé que tengo Un padre Que me escucha Tengo un padre Que me oye Él conoce Mis necesidades Al igual que Jesús Yo doy gracias Yo doy gracias Por mi padre Que me escucha Todos los días Esté bien O esté mal Esté pecando O no esté pecando Él siempre Me está escuchando Porque es mi padre Jesús dice Señor Gracias porque me oyes Dios está atento A nuestras oraciones O sea Nuestras oraciones Siempre Son Escuchadas Las cosas De Dios Funcionan Como él quiere Y no como yo quiero Como así Yo oro Ah pero Él no me contestó Como yo quería Él no escuchó Se escuchó Me acuerdo Ahora que veníamos En el carro Con mi esposa Me acordé De mi hijo menor Sabía que Cuando tenía cinco años Él se partió El brazo Y el antebrazo Y tuvieron que colocarle Unos tornillos Y el doctor Le hicieron la cirugía Y dijo No en seis semanas Le quitamos los tornillos Todo va a estar bien El niño va a estar bien Y nosotros orando Y gloria a Dios Ya en seis semanas El niño va a estar bien Y orando Y confiando Y pasaron las seis semanas Lo llevamos Y nos dice Bueno les tengo Una mala noticia El hueso No ha soldado Parece que está creando Una alergia Al material Del tornillo Que le colocamos Entonces Vengan en tres meses En tres meses Ven ese niño Con ese brazo De aquí hasta acá En Yeshab Y andaba así Un niño de cinco años Como lo dejas tú Quieto así No se puede Para nosotros Fue un tratamiento Y para él también Que no tenía Tanta paciencia Entonces Pasaron los tres meses Regresamos al doctor Noto Ay Señor Gloria a Dios Ese hueso Señor Aunque ese hueso No esté brillando Este sano Señor Y llegamos Y el hueso No estaba sano Nosotros Pero qué pasó Me dice No Está sanando Pero muy lento Nos toca esperar Otros meses más Vengan cada mes más Y tenemos que otra vez Para quitarle los pines Y luego Dejarle otro yeso Y luego Hicieron una operación Le quitaron los pines Pero lo dejaron así Con el yeso otra vez Y volvíamos otra vez A sufrir Pero algo ocurrió El doctor S Se fue Dos meses Para la India Y él regresó Y él me dijo Mira Yo estaba en la India Visitando a un familiar Y me acordé De tu hijo Yo le conseguí Una pastilla homeopática Que es para Para ayudar a sanar Los huesos más rápido Y nos trajo Una medicina Y al siguiente mes Que se la dimos Ya estaba sano El hueso Aceleró el proceso De sanidad Yo wow Entonces la oración Que hicimos No fue que Dios No la contestó Ni hizo lo que nosotros Queríamos Él responde Nuestras Nuestras oraciones Pero en el tiempo Y como él quiere Porque después vimos Que aprendimos paciencia Mi hijo tuvo que aprender paciencia Y el señor Usó a ese señor Para Para bendecirnos De una manera Alguien que no conocía De Dios Y lo usó Para bendecirnos Y entabló Una amistad con nosotros Bien grande Hasta que nos vinimos Para Miami Entonces Dios tiene propósitos A veces no sabemos Por qué trabajan las cosas O cómo trabajan las cosas Él responde Pero a su manera Amén Bueno En este momento Voy a invitar a mi esposa Para que hable la tercera La primera es Suple nuestras necesidades La segunda Dios Siempre Nos oye Buenas noches Familia Y la tercera Es dar gracias Por el sacrificio De la cruz Pero quiero que se monten Conmigo En este versículo En esta historia Conmigo Pero antes que se monten Yo quiero que piensen Un momento Este es Jesús Que está hablando Y él sabe Que va a morir Esta es su última La última cena Y oiga lo que él dice Vamos a Lucas 22 Del 17 al 20 Luego tomó en sus manos Una copa de vino Y dio gracias a Dios Subrayemos Dio gracias a Dios Sabía lo que venía Entonces dijo Entonces dijo Tomen esto Y repártalo Entre ustedes Pues no volverá A beber vino Hasta que venga El reino de Dios Tomó un poco de pan Y dio gracias Por él Subrayemos Dio gracias Luego Luego lo partió En trozos Lo dio a sus discípulos Y le dijo Este es mi cuerpo El cual es entregado Por ustedes Hagan esto En memoria de mí Después de la cena Tomó en sus manos Otra copa de vino Y dijo Esta copa Es el pacto Entre Dios Y su pueblo Un acuerdo Confirmado Que es confirmado Sellado Con mi sangre La cual es derramada Como sacrificio Por ustedes Ese pacto Es el mismo de hoy Ese pacto No cambia Ese pacto No depende De las circunstancias Este pacto No depende Si mi esposo está Este pacto No depende Si tengo una provisión Ese pacto No depende Si las cosas Salen como yo quiero En mi tiempo A mi forma Y a mi manera Ese no es el pacto De que le está hablando Va a pasar Solo si creemos Un pacto Que no cambia Que ha sido Sellado Con pacto De sangre Quien ha pagado Por nosotros Algo Solo Jesús Quien determina Mi valor Jesús Quien lo pagó En esa cruz El pudo haberse bajado Pero no lo hizo El centro Del cristianismo Es representado Por el amor Del padre Que entrega Jesús en la cruz Para salvación Tuya Y mía Dile a tu hermano Tuya Y mía Por más que quisiéramos No podríamos ir A la cruz Porque teníamos pecado Pero hoy Por medio de Jesús Somos limpios De ese pecado Solo Jesús Fue el único Limpio Y digno De poder pagar El precio Para la vida eterna Él fue el único Y él es el mismo Ayer Hoy Y siempre Él no cambia Las circunstancias Las situaciones Pasan Pero vamos a comparar Esa situación Digamos que alguien Viva 90 años Que es Bendecido Una persona que vive 90 años El abuelo 94 95 años ¿Qué es 95 años Comparado Con una eternidad Yo creo que es un poquito Y eso es lo que tú y yo Vivimos Vamos a vivir una eternidad Lo que pasamos es Temporario Todo va a pasar Hoy la mayor razón De dar gracias Es que Jesús Dio su vida Por nosotros Antes Antes no teníamos Comunión con el Padre Hoy si lo tenemos El mensaje De la cruz Es actual Es real Es vivo Ese pacto Se cumple hoy No cambia No cambia Hoy somos limpios Por su sangre Lo demás Es añadidura ¿Qué nos enseña La cruz? Que era parte Del plan de Dios Para que tú y yo Tuviéramos la salvación En la vida eterna Eso es lo que significa La cruz Es parte Es parte Del plan Dice Mirando a la cruz Entendemos Que nadie amó Tanto como el Padre Y nadie fue más Odiado Como el Hijo ¿Y por qué nos preocupamos Cuando nos odian? ¿Por qué nos preocupamos Cuando hablan de nosotros? ¿Por qué nos preocupamos Cuando hacen un falso testimonio? ¿Por qué? Si Jesús lo pasó ¿No? ¿Vamos a ser diferentes? No No vamos a ser diferentes ¿Qué más significa Para nosotros Para mí la cruz? Para mí la cruz Significa servir a los demás Abrir nuestro corazón Amar Lo cual implica Hacernos vulnerables Aquellos a quienes amamos Y también perdonamos ¿Qué es la cruz? El símbolo más perfecto De amor Amor Cuando amamos Somos vulnerables Y Jesús Estuvo en una cruz Y Él se hizo vulnerable ¿Cómo fue Él? ¿Cómo lo peor? ¿Fue paso de vergüenza? Humillación Y Él no se bajó Él es la prueba de amor Más perfecta Que tú y yo podemos vivir hoy Es ahí donde está Una persona que se llama Sam King Dijo esto Y me quería compartir con ustedes Dice Aprendamos a amar No cuando encontramos A la persona perfecta Sino cuando llegamos a ver De manera perfecta A la persona imperfecta Eso es la cruz No busquemos Amar A una persona perfecta Busquemos amar A una persona imperfecta Que va a ser perfecta A través del amor de Dios Y los quiero dejar Con este pequeño pensamiento Que dijo una vez Un viejo pastor Y que me impactó mi vida Dice La vida no comienza A los 20 años Cada uno tiene una edad Yo tengo 49 años Y se lo digo con mucho orgullo Con mucho orgullo lo digo La vida no comienza A los 20 años Ni tampoco a los 40 Si tienen a los 50 No sé Cada uno ponga su número La vida comienza En el calvario Allí comienza También el sacrificio Fructífero Deja que la cruz Este tan presente En ti Que llegue a ser Tu camino Y tu reposo En esa cruz Encontramos el camino En esa cruz Hay esperanza En esa cruz Reposamos Cuando perdemos Algo querido Cuando nos duermos Hasta lo más profundo Cuando las cosas Nos salen al revés Cuando nos dan Una noticia Que no queremos En esa cruz Es donde está Mi reposo En su verdad En su amor Que no cambia Así que los dejo Con ese pensamiento Entonces Jesús dio gracias Por las provisiones Dio gracias Porque el Padre Lo escucha Y dio gracias Por el sacrificio De la cruz Si ustedes se llevan Eso esta noche Estoy más que contento David David Me impacta Porque tiene Tiene una manera De agradecerle Al Señor Y en una parte De la palabra En Samuel Él habla con el profeta Con Natán Y le dice Que él quiere Construirle un templo Al Señor Y el Señor Escucha eso Y se agrada Y el Señor Le da una mega Super mega Promesa A David Y mira lo que dice David Después de escuchar La mega Promesa Que el Señor Le da Y está en Samuel Segunda de Samuel 7 y 18 Entonces el rey David entró Y se sentó Delante del Señor Y oró Mira lo que dice ¿Quién soy yo? Oh Señor Soberano ¿Y qué es mi familia? Para que me hayas Traído Hasta aquí Yo quiero que ustedes Tomen esa palabra Para ustedes también Yo quiero que ustedes La repitan conmigo Porque quienes somos Nosotros para que el Señor Nos haya traído hasta acá Hoy Evenecer Hasta aquí el Señor Nos ha traído Con luchas Con pruebas Con tribulaciones Pero aquí estamos Estamos firmes Amén Quiero que la repitan Conmigo ¿Quién soy yo? Oh Señor Soberano ¿Y qué es mi familia? Para que me hayas Traído hasta acá ¿Quiénes somos Nosotros? ¿Quiénes? Cuando miramos Hacia atrás De dónde el Señor Nos ha traído O cómo nos ha traído ¿Somos agradecidos? Ser agradecidos Por lo que hace Todos los días Todos los días Tenemos que dar gracias Y ser desagradecido ¿Ustedes saben Qué es ser desagradecido? Es Pensar Más en lo que me hace falta Que en lo que Dios Me ha dado Eso es ser mal agradecido Y para concluir Por favor Los hermanos De la alabanza Para que la gratitud Sea nuestro estilo De vida Y produzca Un renuevo Es necesario Dar gracias Por las cosas Básicas Por la comunión Con el Padre Y el sacrificio De la cruz Lo demás Vendrá por añadidura Trae memoria Todo lo que Dios Ha hecho por ti Y mira A mí me encanta Cuando estoy contento Y cuando estoy triste Alabar Y mira lo que Lo que dice aquí El salmista en crónicas Dice Alabar a Jehová Invocar su nombre Dar a conocer En los pueblos Sus obras Cantar a él Cantarle salmos Alabar de todas Sus maravillas Gloriados en su santo nombre Alegres el corazón De los que buscan A Jehová Buscar a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continuamente Hacer memoria De las maravillas Que ha hecho De sus prodigios Y de los juicios De su boca Yo quiero esta noche Que Que tengan memoria De lo que Dios Ha hecho Tienen la lista ahí Tienen sus papeles Yo quisiera Que bajaran las luces Un momento Bruno por favor Y mientras Yo quiero invitarlos A que se levanten Hay una palabra Una palabra Que Jesús Hablaba Cuando él decía Gracias Y exaltaba Y alababa Al Señor Y esa palabra En hebreo Es Yadá Y-A-D-A-H Yadá Yadá significa Tirar los brazos Hacia arriba Levantar los brazos Dar gracias A Dios Eso es lo que significa Dar gracias A Dios Yadá Yo quiero esta noche Que si el Señor Ha hecho cosas Grandes en su vida El Señor Ha hecho cosas Pequeñas en su vida Tal vez Han tenido luchas Pero a través De esas luchas Hemos crecido Tal vez Hemos perdido A un ser querido Demos gracias Por ese ser querido El tiempo Que lo tuvimos Y pudimos compartir Con esa persona Hemos perdido Hemos perdido algo Demos gracias Al Señor Por el tiempo Que lo tuvimos Yo quiero que Levanten sus brazos Yadá Y exaltemos El nombre del Señor Y demos gracias Y comiencen Con esas cosas Que tienen en su lista Dando gracias Cada uno Ahí donde está Mientras Mientras el hermano Ministra con el saxo Yo quiero que ustedes Empiecen a darle Gracias a Dios A darle gracias A Dios La palabra dice Que cuando damos Gracias a Dios Él multiplica Él da el doble No los oigo Yo quiero escucharlos Dándole gracias Gracias Señor Por mi familia Gracias por lo que Tú haces en nosotros Gracias por esta iglesia Gracias por la palabra Que hemos recibido En esta iglesia Gracias por la alabanza Que me ministra Señor Gracias por los hermanos Gracias por el cuerpo De Cristo Y mientras usted Levanta sus manos Y dan gracias a Dios Él está derramando Como decía la pastora Hay cielos abiertos Aquí en esta noche Y el Señor Está derramando El Señor Está derramando A su pueblo Agradecido Él conoce cada necesidad Y que es lo que necesitamos Gracias por la alabanza Gracias por la alabanza Gracias por la alabanza Gracias por la alabanza Fidelidad es grande, tu fidelidad incómoda me es, eres todo tu bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incómoda me es, eres todo tu. Tu bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor te damos gracias Señor, gracias porque aún te ves Señor teníamos sueños que no se cumplieron, pero tú nos estuviste cuidando Señor. Gracias porque tú has cuidado a nuestros hijos, gracias porque tú has cuidado a nuestra familia, gracias porque nuestra casa no ha faltado Señor. Gracias porque tú nos has guardado Señor, gracias por esta nación Señor. Bendecimos a esta nación donde tú nos trajiste Señor, porque es una tierra fructífera Señor. Gracias Señor por cada tormenta que pasamos Señor. Gracias por cada lágrima Señor, porque esa lágrima llega delante de ti Señor. Gracias porque tú eres fiel Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, yo quiero que tú ore por la persona que está a su lado. Porque la palabra dice que cuando nosotros tenemos gratitud, Dios abre las ventanas del cielo, ora por Él. Dice así, Dios te está ahora bendeciendo tu vida. Declara sobre esta vida, declara sobre tu hermano. Es bueno estarmos juntos en unidad, declara sobre la iglesia en nombre de Jesús. Que siempre vamos a tener un corazón grato, un corazón que sabe honrar, que sabe tener gratitud. Y todo espíritu de insatisfacción, de murmuración, de incredulidad nosotros echamos fuera en nombre de Jesús. Y declaramos la paz, la gracia, la unción de Dios. Que trae salud, que trae salud emocional, que trae salud física y que trae salud espiritual. En nombre de Jesús, bendecimos Señor. Te damos gracias, gracias por la familia, gracias por la iglesia que nos ha dado. Gracias por cada uno, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada uno, por cada uno que tú nos ha dado. Y declaramos que va a ser un año de una cosecha abundante. Una cosecha de almas, de vidas para tu reino. Te bendecimos, te amamos y te alabamos en nombre de Jesús. Levanta sus manos y declare, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Sigue ministrando por favor, Luis. Porque vamos ahora, sigue ahí con el sonido, ahí bajito. En nombre de Jesús. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Siéntese un momentito, en cuanto ellos van en el Ministerio de Alabanza, va ministrando. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Yo quiero invitar a los hermanos que vengan, los que fueran llamados. Ángel, Patricia, John, Ángela, Mauricio, Mariley. También aquí los pastores que están aquí, pueden venir aquí a frente. Quiero invitar, ¿quién va a hacer la...? ¿Quién va a distribuir los elementos? ¿Ya están aquí? Ok. Gloria a Jesús. Amén. Este es el momento de gratitud. La Palabra de Dios dice que nosotros debemos traer la memoria de lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Y la Palabra de Dios se encuentra en 1 Corintios 11, de 23 a 26 y dice así. Esto es lo que el Señor me enseñó. Que les transmití antes. La noche en que Jesús, que Judas lo traccionó. El Señor Jesús tomó el pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comen este pan y beban de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Amén. Amén. Usted va a recibir los elementos del pan y el vino, el jugo. No lo coman todavía porque vamos a hacer eso juntos. Traiendo la memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Invitamos a todos que puedan hacer esto. Porque cuando partimos el pan y el vino, traemos la memoria lo que Jesús hizo. Y esto trae sanidad y eso trae vida para nosotros. En nombre de Jesús. Yo voy a, ¿quién va a hablar? Usted va a hablar sobre el pan. Amén, amén, amén. Es así que cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga por su iglesia. Y así como el pastor leía, ¿no? En uno de los versículos dice, 1 Corintios dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. La Biblia explica que Jesús es el pan de vida, el que descendió del cielo. Y cada vez que nosotros nos alimentamos de ese pan, ese pan de vida, no morimos, sino que vivimos para siempre. Y Él, Él significa también el pan. Cuando partió el pan, ¿qué significaba, no? Que ese pan era el pan que comían todos los apóstoles, pero representaba su cuerpo. Y al Él morir en la cruz, Él fue molido por nuestros pecados. Que así dice en Isaías, ¿no? En Isaías 53 dice, más Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Así como hablaban, ¿no? Gratitud, gracias por la vida de Jesucristo. Porque si no fuera por Él, por Él morir en la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este lugar ahora. Por eso le damos gracia cada día de nuestra vida de que Él lo dio todo por nosotros y nosotros tenemos que darlo todo, todo por Él. En las buenas y en las malas. Porque todo lo que pasa es con un propósito. Y ese propósito es para que cada uno de nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Amén. ¿Ya todos tienen el plan? Sí. ¿Quién no tiene el plan? ¿Qué le falta? Ya. ¿Tú... ¿Todos tienen el pan? ¿Todos tienen el pan? ¿El vino? ¿Todos? ¡Tú... ¡Ay, amén! listos vamos a hacer algo porque también el pan significaba que compartimiento con el cuerpo el cuerpo de Jesús van a tomar ese pan y a la persona que tienen al lado van a intercambiar ese pan intercambie con su hermano porque este pan así como lo partió Jesús y lo compartieron todos los apóstoles así vamos a hacer nosotros compartiéndolo el uno con el otro significando que nosotros nos amamos no importa que el pan del hermano sea más grande que el tuyo está bien, no importa, dáselo compártelo no importa por cuántas manos ha pasado por su llaga hemos sido sanados amén amén vamos a glorificar el nombre de Cristo vamos a orar ya lo tienen ahora vamos ya pueden comer el pan amén como fuimos ministrados hoy fuimos ministrados acerca de el pacto que el Señor hizo con nosotros la palabra dice que la copa que el uso en la santa cena era el símbolo del nuevo pacto porque existía un viejo pacto y en aquel viejo pacto eran usadas era usada la sangre de animales para la remisión de pecados porque la palabra también nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados pero Jesús se entregó por nosotros una vez y para siempre para satisfacer la justicia de Dios aquel sacrificio fue único fue suficiente y fue para todo aquel que cree en él y todo aquel que va a creer en él él nos incluye en ese pacto entonces como señal de adoración y de gratitud vamos a levantar esta copa acordándonos del sacrificio que él hizo por nosotros porque él hizo algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos y él canceló nuestra deuda y cuando él murió en la cruz él dijo antes de morir él dijo te telestai está consumado la deuda está pagada tu deuda mi deuda está pagada gracias Señor te damos podemos tomar de la copa gracias Padre gracias Precioso Espíritu Santo de Dios por este momento precioso por esta comunión que estamos teniendo a través de la Santa Cena un mandato que Cristo dijo que hagamos en su memoria para traer recuerdo y edificación al cuerpo de Cristo de saber que las promesas de Cristo se cumplen y que el sacrificio de Cristo no fue en vano y que Cristo regresará un día con poder y gloria por su iglesia amén aleluya gloria a Dios que haces amén a la gloria a Dios y que haces amén a la y a la la la